Las cabras, con esta sabiduría y este barniz cultural, vamos a dar paso a trancas y barrancas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición del concurso de moda. Es como la voz, pero al revés. En esta edición de La Voz al Revés, contamos con dos jueces muy especiales, que son Ana Guerra y Cepeda, son amigos y residentes en Madrid, por lo que pagan menos impuestos que en Barcelona. Sí. Bueno, recordamos las normas, ¿vale? Va a aparecer una persona y esto es al revés que en La Voz, o sea que en La Voz normalmente no lo ven y lo escuchan y aquí lo que vais a hacer es verlo, pero no escucharlo. Y tenéis que adivinar si cantan bien o cantan mal, ¿vale? Solo por su aspecto, ¿vale? Solo por el aspecto. Vamos a empezar con el primer... Es difícil, sí. Muy bien. Vamos con el primer participante, que es Alex Cacademón. Nada, ahora solo por el aspecto. Tenéis que intentar adivinarlo. Los dos han dicho ya que canta bien. Hola, pero ¿en qué os basáis? Sí, porque como se ha puesto delante del micrófono, ¿verdad? Sí, sí, tiene una pose y una cara de cantar bien. ¿Te imaginas que no? Me decepcionaría. No vale poner cara de pena que aquí no campeón de dardos pa' que te ayude, ¿eh? A ver, pues bueno... Espera, que se le ha caído el micro. Se me ha caído el micro. Bueno, yo creo que él... ¿Sí? ...es cantante. Dice que es cantante. ¿Qué canción vas a interpretar? Granada. Granada. Venga, hombre. Coge el micro, coge el micro. Una de mis amas favoritas. Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar flor de melancolía Que yo te vengo a dar ¡Guau! Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Haces cacas de amor? Pablo, no te has mojado. Bueno. No, es que han dicho que los... No, no, no. No, no, no. Y yo me he apartado. No, no, no. Bueno, Pablo, si quieres ahora participas, ¿tá bien? Vale, vale, participo. Vamos con el siguiente participante, que es... ¡Manu Cenorrio! ¡Guau! 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 Bueno, Manu lleva el flow en la sangre, ¿eh? Lleva todo el flow, pero antes de que hable, necesito saber si... Por favor, no quiero ser el primero que... ¿Canta bien o canta mal? Es el ave. No, el anterior no lo pusiste para por explicar. No, 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 Pablo, no, no. Tú dices que no. Yo digo que no. Yo digo que sí. Yo digo que no. Es que yo creo que nos está despistando. Sí, es un poco... Sí, yo creo que sí. ¿Y en qué os está despistando? ¿Qué está haciendo? ¿En qué está haciendo como aquí boberías con la que pensemos que no? Decís que sí, entonces, ¿se canta bien? Sí. Yo creo que sí. Bueno, pues, Manu Cenorrio, ¿qué canción nos vas a interpretar? Pablo Alborán. Pablo Alborán, perfecto. Venga. Uy, la he molido. Silencio, por favor, silencio. Es Saturno... Uy, qué puto. La, 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 el puto. ¿El puto? El puto. Hay un se oye y grite el samur, la, 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 la. No, pero para el tren no nos puede hacer bien. Bueno, Anita. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Yo pido. Otro éxito. Muy bien, un disco. Ahí está, eso está a nuestro lado. Un disco la la de Ando. Solo ha acertado Pablo. Pero no es la siguiente. Muy bien, pues vamos con la siguiente participante, que es Nuria Fregó. ¡Oh, oh, 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 oh. María, vamos a ver por la pinta qué os parece si va a cantar bien. Podemos preguntar qué va a cantar antes. No, 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 no. Es solo por la pinta. Es solo el aspecto. Es la voz al revés. Oye, contanos. Oye, no vale decir a todos que sí, te aviso. Manu Cenorrio. Cenorrio. Sí. Si lo practica, lo saca. Sí, ¿no? Sí, sí. No digo nada. Pero lo ha practicado poco por ahora. ¿Decís que canta bien? Yo digo que sí. Yo creo que sí. Yo me voy a cambiar. También está despistando un poco ahí, sí. No, pero hay una actitud, ¿no? Hay una actitud. Sí, yo creo que a ella le daría mucha vergüenza venir a hacerlo mal. Hala. Adiós. Bueno, 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 bueno. Corten. Bueno, que vamos a cantarnos. Mira cómo se ríe con el diafragma, ¿eh? Rise up. Bueno, ya es solo como lo ha dicho. Muy aprenunciado. Vamos a ver. Chispas. And I'll rise up, I'll like a day, I'll rise up, 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 and now we're the thousand times again. ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Olé, qué bonito! Me dan ganas de hacer como los sabios y de salir. ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía de mi vida! ¡Dios santo! ¡Dios mío! ¡Por favor! ¡Eres una monstra! Bueno, vamos con nuestro último participante, que es Manuel Currusco. ¿Llevo dos de tres? ¿Señor? Sí. Llevo dos de tres. Dos de tres, sí. Este está engañando también. Sí. Joder. Tienes cara cantante. ¿Imaginas que todos sean compañeros nuestros tres capuflados? Yo creo que sí que lo vas a hacer bien. Yo también creo que lo vas a hacer bien. Te regalas la chaqueta. Es muy positivo. Pablo, ¿tú qué dices, Pablo? Pablo, apóyanos, hombre. Yo creo que está sobreactuando, ¿no? Sí, está un poco sobreactuado. Está como aquí. ¿Se lo dejáis tan obvio? Parece que se ha tomado los verdes de café como las cabras. No vale cantar. No vale cantar mal. Yo, eh... ¡No! ¿Qué? ¿Digo que sí? Apóyanos. O sea, que no vale cantar mal a propósito. O sea, vale, sí. Pues vamos allá. ¿Qué canción nos vas a cantar? Ah, va directo. No sabe quitar el micro. Ojo, eh. Oye, ¿pero qué es esto? A esto le pones música, a esto le pones música y queda bien. Y queda... ¡Au! ¡Au! ¡Es que sí, que sí! A que son todos cantantes, de verdad. Le falta practicar, nada más. Bueno, hemos tenido el segundo, no era cantante, el La La Land. No era mi cantante, Pablo. Bueno, vamos a hacer una cosa.